Nosotros algunas veces damos anticonvulsivantes en forma profiláctica para que estos pacientes no hagan en el futuro epilepsia, ¿ya? ¿A qué tipo de pacientes vamos a dar anticonvulsivantes profilácticos, Salinas? ¿Nada? No se acuerdan, doctor. Y Sergio Vargas. Pero primero te diré la respuesta. Esas son las personas que tienen crisis convulsivas precoces, es decir, aquellos pacientes que han hecho convulsiones entre la primera hora y el séptimo día del TEC. Recuerda que las crisis convulsivas se clasifican en inmediatas, precoces y tardías. Y son las convulsiones precoces las que pueden llevar a una epilepsia. Entonces, si un paciente ha tenido convulsiones entre la primera hora y el séptimo día, a esos hay que darle anticonvulsivantes. Tu primer error. Está bien, doctor. Gracias. Salinas. A ver, Juan Manuel Saavedra. Dame el concepto de TEC abierto, Juan Manuel. ¿Y qué se va a presentar? O también, ¿qué? Está bien, muy bien. Falta un detallito. Y en vez de... Dale, dale. Sí, 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 respuesta correcta. Saavedra. Vargas. Doctor. Vargas, dime. A ver, te voy presentando el caso. Ya. Vargas, de una vez, ¿qué es el síndrome de Bronz-Ecuar? El síndrome de Bronz-Ecuar es el síndrome de hemisección medular, donde existe un daño en la mitad de la médula. Sí. Ya, pero dime, pues, ¿en qué consiste la clínica? El síndrome de Bronz-Ecuar va a estar afectada las tres vías. Entonces, vamos a presentar primero lo que es una hemiparesia contralateral. También vamos a encontrar lo que es... No, perdón. Vamos a encontrar lo que es... Sí, una hemiparesia contralateral. O también a veces puede ser bilateral. Podemos encontrar también alteraciones de hipotermoalgesia. El paciente va a estar con hipotermoalgesia. Es decir, va a tener ausencia del tacto, la postura y la vibración, como de la temperatura y el dolor. No, no me estás contestando bien. Lo único que me has contestado bien es que es un síndrome de lesión medular incompleta. Es un síndrome de hemisección medular, me has dicho. Correcto. Pero no me estás dando la clínica. ¿Puedo repetirla, doctor, por favor? Sí. El paciente puede presentar una hemiparesia y una termohipoalgesia de manera ipsilateral y va a presentar lo que es una ausencia al dolor, a la postura, a la vibración y al tacto de manera contralateral. Por última vez, ordena tus conceptos por la mitad de la pregunta. No puedes tener medular con pregunta completa. ¿En qué consiste el síndrome de bronce? Por última vez. Está bien, doctor. El paciente va a tener una hemiparesia y una ausencia y una disminución del tacto, la postura y la vibración de forma ifilateral. Y va a tener una ausencia o disminución de la sensación térmica y dolorosa de forma contralateral. Eso es correcto. Media pregunta. Vargas. Ya los hechos no están entrando sus compañeros. Doctor, ¿será que tienen alguna otra clase? Nosotros somos compañeros del Grupo 4. Tal vez tienen algo, no sé. Pero si hemos quedado con ustedes. Tal vez la presidenta no les envió el link, doctor. Correcto. Eso debe estar pasando. ¿No tienen ustedes algún amigo que sea acompañado de la práctica? ¿No? Tenemos un grupo en Telegram y este lo voy a mandar, doctor. Gracias, doctor. vamos a esperar unos 5 minutitos por favor comuníquenles un saludo 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 uno que se puede utilizar doctor el fenobarbital un saludo 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 ya te he querido ayudar pero no has podido siempre la obra ya a ver cuántos estamos ya estamos casi falta unos cuantos está Gumiel Martínez Torres Gumiel Martínez o Torres Torres doctor presente tienes una falta Valeria si doctor el lunes no nos enviaron el link el día lunes voy a pasar clases de 7 a 8 no tienen clases entonces ahí va a estar la última pregunta para ustedes está bien doctor gracias la nota no te la voy a dar ahora te la voy a dar recién el día lunes ¿tú eres qué apellidas? Torres doctor Martínez Zambrana presente doctor igual tienes falta tienes falta Martínez Zambrana Gabriela igualmente el lunes creo que era por Icampo y yo pensé que iba a ser por WhatsApp el lunes vas a entrar entonces a las 7 de la noche ya gracias doctor tengo otro grupo y ahí se van a integrar ustedes solamente esa clase y finalmente Gumiel Gumiel Cruz Zulen Gumiel Cruz Zulen Atrasada Fautona la chica más irregular que hay en el grupo ya vamos bien entonces la práctica disculpe la molestia Reynaga Reynaga pero tú tienes asistencia normal les voy a llamar Reynaga Saavedra Torres presente doctor Martínez presente doctor ¿dónde está Gumiel? ya te he visto tú Gumiel por una parte eres la más la más retrasada bueno ahora ahora estás disculpada porque te han pasado la tarde seguramente la invitación pero llegas tarde y tienes una falta además la primera entonces entonces Gumiel Martínez y Torres el día lunes a las 7 de la noche para hacer la última práctica ya está bien doctor eh Alvarado no está eh Castillo presente doctor Salinas presente doctor Gómez Gómez presente doctor Vargas presente doctor y Estrada presente doctor ya eh a ver a ver a ver ya que están todos Reynaga sí doctor Reynaga la pregunta que le hice a una de tus compañeras era eh ¿cuáles son los anticonvulsivantes que conocen? ¿que conoces? doctor el fenobarbital uno la fenitoína sódica la carbamazepina es y y el diacepam doctor no respuesta a Mercedes Cruz Reynaga Reynaga ¿no? sí doctor Reynaga eh un rato Cruz Almendras ¿está? yo estoy ¿dónde estás Cruz? un rato ahora sí la misma pregunta ¿cuál le faltaba? eh ácido valproico eso que faltaba el ácido valproico ¿ya? y si tienes un paciente Cruz si tienes un paciente que ha presentado una como te comento hay un paciente que ha ido a mi consultorio y ha presentado eh convulsiones se le pasaban un ratito y otra vez tenía las mismas las convulsiones ¿ya? entonces le he dicho tenemos que hospitalizar lo señor y su esposa me decía ¿por qué? porque hay que hospitalizarlo y hay que hacer un tratamiento especial ¿qué tenía este paciente? un estatus epiléptico tenía un estatus epiléptico mitad de la pregunta ya tienes ya si estás en el campo y llega un paciente con estatus epiléptico ¿qué le vas a dar? diazepam ya le vas a pinchar con el resto diazepam ¿y qué más le vas a dar? mirando la cámara estoy viendo fenitoína ya dices le voy a dar fenitoína ¿cuánto le vas a dar? la la dos ¿cómo? cincuenta miligramos por minuto no 15 o 15 miligramos por kilo peso 15 miligramos kilogramos peso ¿cómo es eso? ¿cuál es eso? ¿cuál es lo que es la solución psicológica y lo que es ya Cruz tiene una respuesta correcta ya les voy a presentar el caso clínico ¿quién ha llegado tarde? el Martín ¿perdón? ¿quién ha llegado tarde? yo también doctor a ver un ratito voy a ver Cruz está Reina Gasebera Torres Martínez Gumiel Castillo Salinas Gómez Chapana Vargas y Estrada les he llamado a todos ¿no? sí faltando son 14 ¿alguien está con doble video? ¿alguien está con doble video? yo doctor ¿quién eres? Gumiel doctor Gumiel ¿me escuchas? te escucho pero no te veo ¿qué doctor? no te escucho perdón está tu video estoy en mi computadora y en mi celular doctor mi celular no da la cámara ya pero ninguno Gumiel no se ve el video estoy en mi computadora ahora sí ahora sí ahora sí he dejado sí doctor ya Gumiel pregunta antes de ir a ver el caso clínico Gumiel ¿me escuchas? sí sí la escucho doctor Gumiel dime ¿a qué llamas teja abierto? teja abierto es a la a la cirugía que vamos a realizar doctor teja abierto no sabes el concepto de teja abierto Gumiel todas las preguntas que te he hecho toditas me has respondido mal respuesta mala te quiero ayudar y no no me respondes no me respondes Gumiel no vas a pasar neurología no sé qué piensas hacer qué piensas en blanco tú entonces no sé no sé yo no entiendo cuál cuál es la razón de tu práctica ahora si quieres te puedes esconder si quieres puedes apagar inclusive tu tu micrófono porque no nunca rara vez te he visto no no Gumiel está mal y te he dicho la vez pasada también la vez pasada también te advertí te dije por favor arreglar tu tu video arreglar no es arreglar no arreglas no estudias bueno si quieres puedes apagarlo tu video y puedes apagarlo tu cámara también ya me cansé de que realmente cámara es raro y todos tus compañeros tus compañeros están muy bien ya perdí la paciencia contigo vamos a el caso clínico vamos a hacerlo más rápido jóvenes yo les voy a ir diciendo este es un ya apaga tu video tu cama paga tu micrófono paga tu micrófono 18 años de edad tiene esta jovencita jovenés miren el 18 es un paciente que yo tengo que yo lo lo vimos en abril del 2019 y por defenderle a su enamorado unos antisociales le clavan un cuchillo en realidad son tres puñaladas pueden ver uno dos tres si ya y secundario esto vamos a ir resumiendo esta pacientita tiene llega al hospital y tiene una monoplejía del miembro inferior izquierdo o sea del lado izquierdo esta pléjica y en el lado derecho tiene una hipotermoalgesia es decir que en el lado izquierdo no puede mover y en el lado derecho no puede sentir el dolor y la temperatura estrada ¿cuál es el diagnóstico? no puede mover aquí pléjico monoplejía y aquí no puede sentir el dolor y la temperatura en el otro lado en la pierna derecha ¿cuál es el diagnóstico? facilita una monoplejía doctor una monoplejía izquierda y una hipotermoalgesia derecha ¿qué ha pasado? ¿perdón? bueno ¿me vas a contestar o no? sí pero es medio que entrecortado le escuché esa parte final ¿cuál es el diagnóstico? te decía si no puede mover está pléjico monoplejico el lado izquierdo su pierna y una hipotermoalgesia el lado derecho no siente no siente en el lado derecho dolor y temperatura ¿cuál es el diagnóstico? y tiene el antecedente de esas puñaladas ¿un síndrome del cordón posterior? no no tiene un síndrome del cordón posterior ¿quieres ayudarle Chapana? ¿qué tiene? sí doctor se conoce como síndrome de Brown Brown Sequer sí correcto este paciente tiene un síndrome de Brown Sequer ¿ya? ¿en qué consiste Estrada el síndrome de Brown Sequer? es un síndrome de administración medular sí correcto ¿en qué consiste? ¿qué va a tener el paciente? ¿qué va a tener a ver para que te orientes ¿cuál de esta es la columna vertebral? ¿puedes ver no? sí ¿cuál de estas tres heridas esta esta o esta la que le ha producido esa monoplejía izquierda y esa hipotermalgesia derecha esta que está en el lado derecho dorsal derecho esta que está en el dorsal izquierdo o esta que está en la cresta ilíaca izquierda ¿cuál de estas tres? en la cresta ilíaca ¿esta? sí Estrada no sabía que pinchando la pinchando la la cresta ilíaca se quedaban pléjicos no sabía que no sabía que en la en la cresta ilíaca había médula sí sí la cintra respuesta mala Chapana ya tienes media pregunta ¿cuál de estas crees que le haya producido? la que está en el lado izquierdo doctor ¿esta? sí respuesta correcta Chapana esta esta es la que le ha producido se ha entrado hasta su médula y les voy a mostrar le hemos hecho una tomografía le hemos hecho una tomografía y después una resonancia magnética ¿pueden ver acá jóvenes o no? sí doctor miren ¿qué vertebra será esta? sí qué miedo ¿qué miedo? ¿ah? ¿eh? ¿el sacro? el sacro sacro primera sacro ¿qué vertebra será esta? ¿qué miedo? l5 l4 l3 l2 l1 dorsal 12 dorsal 11 dorsal 10 miren dorsal 10 ¿pueden ver una línea blanca hiperintensa? sí a este nivel ha entrado el cuchillo ¿ya? y miren qué ha pasado jóvenes este es un corte axial se puede ver ¿no? el cuerpo vertebral ¿sí? el lado derecho es este y el lado izquierdo es este ¿de acuerdo? así siempre como en la tomografía así siempre se interpreta el lado derecho es este y el lado izquierdo es este ¿sí? ya miren el cuchillo ha entrado por acá partes blandas ha entrado ha entrado ha roto la lámina y se ha entrado no sé si voy a agrandarlo no sé si pueden ver la intensidad de la médula todo esto es médula ¿sí? pueden ver que es diferente el color de la médula del lado izquierdo en relación al lado derecho ¿sí? sí entonces ese cuchillo ha entrado y ha dañado y ha dañado la hemimédula del lado izquierdo ha dañado ¿ya? entonces el síndrome de bronce cual se caracteriza porque en forma ipsilateral se va a dañar la vía piramidal la piramidal entonces el paciente va a tener una monoplejía izquierda si es el lado izquierdo monoplejía izquierda ¿se está entendiendo? y en forma contralateral va a tener una hipotermalgesia derecha porque la vía espinotalámica cruza ¿recuerdan? es cruzada se va por esto y cruza ¿ya? eso es lo que va a tener a grandes rasgos es un síndrome de bronce cual esta pacientita ha tenido esa mala suerte de entrarse el cuchillo por ahí pero ha tenido una buena suerte ¿saben qué ha pasado? porque esta pacientita se ha entrado al cuchillo y miren por favor el cuchillo en realidad solamente ha tocado la puntita miren ha entrado ha entrado por acá por acá por acá y ha hecho esto solamente miren 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 el cursor ha hecho esto no ha entrado a cortar ¿se entiende? no ha entrado a cortar sino que solamente ha hecho ha tocado la puntita de la médula es decir ha producido una inflamación una contusión ha hecho esto ¿por qué digo esto? porque esta paciente a los 3-6 meses jóvenes ha ido recuperando su movimiento miren como dice acá al mes dos meses y seis meses su monoplejía de miembro inferior izquierdo fue mejorando gradualmente presentando una deambulación con apoyo y una mejoría importante de la sensibilidad del miembro inferior derecho es decir si se hubiera cortado si se hubiera cortado no hay no hay nada que lo hubiese que la hubiese salvado hubiese estado monoplejica izquierda y con esa hipotermalgesia del lado derecho es decir no se hubiera recuperado se está entendiendo no se hubiera recuperado pero no ha sido felizmente solamente el cuchillo ha entrado la puntita la médula ha hecho esto ¿sí? y ha producido una inflamación en todo repito porque si se hubiera cortado si el cuchillo hubiera entrado hasta profundamente más adelante no se hubiera recuperado jamás ¿se entendió? solamente ha entrado la puntita este es un bronce cuart clásico jóvenes clásico a ver Chapana me has contestado Gómez para ti la siguiente pregunta también nosotros exploramos exploramos otra 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 sensibilidad ya sabemos que el paciente va a tener una monoplejía si hubiera sido cervical ¿qué hubiera tenido el paciente Gómez? si la lesión hubiera entrado en el cuchillo en el lado izquierdo a nivel cervical ¿qué hubiera tenido? una tetraplejía ¿qué estás hablando? a nivel del cervical si hubiera entrado en el a nivel cervical del lado izquierdo ¿qué hubiera tenido el paciente? o esta paciente oye si si el cuchillo hubiera sido aquí en el lado izquierdo a nivel cervical ¿qué hubiera tenido? Gómez te estoy esperando cinco segundos si no respuesta mala ¿qué hubiera tenido? no, no sé doctor como no vas a saber deducción solamente si aquí pinchándole la médula dorsal va a tener una monoplejía izquierda pinchándole el cuello la columna cervical en el lado izquierdo ¿qué hubiera pasado? una hemiplegía hubiera tenido una hemiplegía correcto una hemiplegía una hemiplegía brazo pierna hubiera estado mal correcto ahora hubiera tenido una hemiplegía pero volvamos acá la paciente tiene una lesión de la columna dorsal y tiene una monoplegía izquierda y en el otro lado tiene una hipotermalgesia del lado derecho pero pero ¿qué también puede puede tener al examen? ¿qué exploras? hemos explorado motricidad dolor temperatura ¿qué también se explora? la postura ya va por ahí va por ahí la postura ¿qué más? la postura el tacto correcto correcto ya me ha gustado y el paciente o la pacientita ¿qué hubiera tenido? en forma ipsilateral disminución del tacto en su pierna izquierda del tacto de la de la postura o en forma contralateral a la lesión en forma ipsi o en forma contra por la respuesta tienes media pregunta por la respuesta completa o la mitad ha sido ipsilateral doctor ipsilateral ¿qué dices Castillo? sí doctor ipsilateral respuesta correcta Gómez respuesta a medias todavía Castillo así me gusta que sean seguros le he preguntado con duda inclusive tú Gómez en cambio Castillo me ha gustado sí en forma ipsilateral correcto es decir que en forma ipsilateral el paciente no siente tacto no siente posición tacto no siente tacto y no mueve y en forma contralateral dolor y temperatura correcto me ha gustado Castillo ahora por la otra mitad Castillo dime ¿qué otros síndromes incompletos conoces? también hay el síndrome de la arteria espinal anterior tenemos el síndrome medular central y el síndrome del colon posterior respuesta completa Castillo respuesta completa me gustó ya vamos Guñuel ya te he preguntado Martínez Zambrana cierto Martínez Zambrana a ver nos vamos a salir de acá Martínez Zambrana aprendieron este caso no es interesante no se presenta frecuentemente pero ya lo vieron vemos una vez al año más o menos esa es la casuística que tenemos en el hospital el último ha sido a nivel cervical hace un hace un año pero bueno vamos ya a ver a ver a ver se puede ver Martínez ¿qué significa eso? sería ojos en mapache significa que ha habido una fractura en la base del cráneo ¿ya de qué parte? de la parte anterior ya ¿y qué es esto? es una hemorragia retrógula que también se llama más conocido como correcto Martínez más conocido como tiene un nombre sí dame el nombre y tienes respuesta correcta no recuerdo ya la media pregunta Martínez Torres aquí doctor ¿cómo se llama? el signo de batles o también llamado equimosis retroauricular signo de la batalla signo de batles ¿qué significa este signo? que hay una fractura en lo que es la fosa media o especialmente en el peñasco del hueso temporal y esto la equimosis periocular que hay una fractura en la base de cráneo o en su compartimiento anterior vean esto equivale a esto ¿se entiende o no? sí y esto equivale a esto ¿se comprendió? sí doctor ya y finalmente te voy a hacer una pregunta más y que ya estamos terminando a ver ¿qué es esto? la presencia de líquidos cefalorraquíde doctor miren 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 por favor creo que no les he mostrado esto ven como chorrea sale líquido por la nariz en este caso es clarito esta es una rinorraquia pero en la mayoría el líquido está mezclado con sangre ¿de acuerdo? y ¿qué significa la rinorraquia? la rinorraquia nos da a entender que es un teca abierto es un teca abierto y ¿cuándo también podemos pensar en un teca abierto? cuando existe otorraquia rinorraquia y cuando hay burbujas de aire doctor no, no se dice burbujas ¿qué se llama? no, no te hago valer esa pregunta porque alguien te ha corregido perdón este es el neumoncéfalo sí ya y eso es también teca abierto ¿cuál es el concepto de teca abierto? Torres sería doctor cuando existe la salida de cefalorraquia ya sea por la nariz el oído que va a incluir la ruptura de lo que es la dura madre sí ese es el concepto ruptura de dura madre es ruptura de dura madre con salida de líquido cefalorraquia o entrada de aire ese es el concepto ¿y por qué es importante? o sea ¿qué implicancia tiene el teca abierto? ¿cuál es la gravedad? que podría desencadenar alguna infección doctor en el sistema nervioso como meningitis o algo de acceso respuesta correcta esa es la respuesta correcta les voy dando sus notas jóvenes les voy a dar una pregunta de asistencia que vale cinco puntos a todos menos a los que a los que les falta Estrada siéntame incluyendo la pregunta de asistencia que vale cinco puntos les echo a todos cuatro preguntas cuatro preguntas más esta pregunta de asistencia son cinco preguntas ¿de acuerdo? la pregunta de asistencia es para todos una pregunta completa es decir cinco puntos entonces incluye esta pregunta de asistencia Estrada tienes dos preguntas buenas dos preguntas malas y una media ¿cuánto es tu nota? 12.5 Vargas tienes dos preguntas buenas dos dos a medias y una y una mala ¿cuánto es tu nota? 15 doctor Chapana tienes tres preguntas buenas una a medias y una mala ¿cuánto es tu nota? 15 doctor no puede no sabe sumar tres preguntas buenas una a medias una mala 17.5 17.5 Gómez tienes dos preguntas buenas dos a medias y una mala ¿cuánto es tu nota? 15 15 Salinas tienes tres preguntas buenas una mala una a medias ¿cuánto es tu nota? 17.5 doctor Castillo tienes dos preguntas buenas tres a medias ¿cuánto es tu nota? 15 no, no otro que no sabe sumar ¿cuánto es su nota? dos buenas tres a medias 17.5 Gumiel no te voy a decir decir tu nota Martínez tampoco Torres tampoco porque tienen que el lunes les voy a decir sus notas Saavedra Saavedra tienes tres preguntas buenas dos a medias ¿cuánto es tu nota? 20 Reynaga tienes tres preguntas buenas dos a medias ¿cuánto es tu nota? 20 correcto Cruz tienes cuatro preguntas buenas una a medias ¿cuánto es tu nota? ¿cuánto? esas son sus notas jóvenes esas son sus notas falta falta la la de esos tres alumnos que tienen que completar su práctica el día el día el día el día lunes doctor lunes ya nos vemos mañana en teoría chau jóvenes buenas tardes buenas tardes buenas tardes